Dime si llegué a tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el 20 Y también traigo un saco de alegría, pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave de imbal con la tumba dorada, que tengo ganas de cantar y echar un pie Tan solo pido cuando yo cante bailen, y que bailen todos con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Bailen con la punta y el pie Gracias.